Durante la mañana del viernes 26 de febrero se llevó a cabo en el Jardín Maternal Estrellitas el acto de egresados de una parte de los niños y niñas que asistían a la institución. Esos alumnos iniciarán su ciclo escolar a partir del lunes 29 en las distintas instituciones escolares de nuestra localidad que sus padres han seleccionado para continuar con su educación. Luego del acto se compartió un gran almuerzo a la canasta que permite de alguna manera despedir a los pequeños luego de sus tres años en el jardín. Nos encontramos reunidos en el Jardín Maternal Estrellita hoy celebrando y dándole la despedida a los egresados 2016 del jardín. Estos nenes a partir del lunes comenzarán su actividad escolar en los diferentes jardines de infantes de nuestra querida ciudad. Los nenes que egresan son nueves, vamos a compartir un pequeño acto, estamos a punto de compartir un pequeño acto protocolar y luego compartiremos un almuerzo a la canasta con la familia de los mismos. Los nenes que egresan son Benjamín Villalba, Ian Garcilaso Gizondi, Joaquín Gizondi, Sofía Vigname, Nélida Esquivel, otro de los nenes que egresan son Dustino Correa Valenzuela, Benjamín Sotelo, Dylan Telechea y Alexander de Elisa. Cabe recordar que la función del jardín maternal es complementar y ampliar el papel que solo la madre puede desempeñar en estos primeros años de vida. Es por eso que estos nenes se van después de haber pasado tres años por el jardín maternal, de haberlos recibido desde muy bebé a muchos de ellos y hoy ya caminando, hablando y después de haber adquirido un montón de habilidades, los despedimos. Siempre es algo conmovedor, emocionante, emotivo el despedir a niños que desde tan bebito los recibiste del jardín, pero también es gratificante verlos en las condiciones que se van y con la cantidad de aprendizajes adquiridos. El agasajo de hoy es a nivel familiar de esos nenes que egresan y el personal del jardín solo se va a abocar a ellos este año. La señorita de los nenes ha preparado una bolsita con la carpeta de los trabajos que ellos realizaron durante su estadía en el jardín, el cuaderno, los elementos que utilizaron para su higiene, como su cepillo de dientes, como su toalla, también su vaso personal y el característico diploma donde se los da por egresados del jardín.